Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Uno de los personajes más poderosos que tenemos actualmente en el universo cinematográfico de Marvel es sin dudas Hulk, y se ha convertido en uno de los Avengers favoritos de muchos. Ni Stan Lee ni Jack Kirby podían imaginar en 1962 el rotundo éxito que tendría este personaje, donde más de 50 años después se encuentra en todos lados con cómics, playeras estampadas, juguetes de colección y con su participación en varias películas del MCU que parecen evidenciar la enorme popularidad de este igual enorme personaje. Por eso en este video te traemos 19 datos que no sabías de Hulk. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Como primer dato, cuesta imaginarse que este personaje tan popular de hoy en día tuvo comienzos bastante turbulentos. La primera tirada de la serie tuvo ventas bastante bajas que causaron que la serie fuera cancelada a los 6 números, principalmente debido a que los escritores aún no habían desarrollado completamente al personaje, por lo que los lectores no sabían qué hacer con un nombre tan extraño. No obstante, el personaje volvería a aparecer en otras series como Atracción Invitada. Su ingreso a los Avengers lo revitalizó como franquicia y le concedió una segunda y definitiva oportunidad, muy similar a lo que sucedió con el personaje dentro del MCU. En segundo lugar, él debió haber sido gris. Cuando el primer cómic de Hulk fue lanzado, Stan Lee y compañía tenían planeado que el personaje fuera de color gris, debido a que la compañía que en ese momento imprimía las obras de Marvel no pudo entregar consistencia en el color gris, y para compensar esto se decidió que la mejor opción sería cambiarlo a un tono. Stan Lee tomó la decisión ejecutiva de cambiar su color a un verde mucho más fácil de imprimir, ya que en ese momento no estaba siendo utilizado por ningún otro personaje importante de Marvel. El característico verde fue el tono elegido que vemos hasta nuestros días. Pero en el dato número 3 es que el monstruo de Frankenstein y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde fueron las inspiraciones que tomó Stan Lee para crear al personaje, o al menos eso aseguró el guionista hace un tiempo. En el número 4 tal parece que Hulk no fue el primero con ese nombre. El nombre de Hulk se inspiró en un cómic de la década de 1940, The Hip, que presentaba un monstruo de pantano verde grande e indestructible que luchaba contra los nazis. El nombre inusual del cómic conmovió a Stan Lee y fue reutilizado como Hulk, pero para el siguiente dato el increíble Hulk incluso no fue el segundo en usar este nombre. A principio de la década de los 60's, Stan Lee y Jack Kirby desarrollaron una historia única sobre un científico de baja estatura, quien luego de varios intentos fallidos de crear una fórmula para hacerse más alto, construye una armadura robótica gigante llamada El Poderoso Hulk. El científico olvida las llaves y se encierra permanentemente en su interior. Para evitar confusiones más adelante, el nombre de la armadura se cambió a Grutan en futuras reimpresiones. En el dato número 6, como seguramente muchos recordarán, el nombre de Hulk en la serie de televisión que fue lanzado a finales de los años 70 era David Banner y no Bruce Banner. De acuerdo a declaraciones del propio Stan Lee, la decisión de realizar este cambio al canon de Marvel se debió a que el equipo de ejecutivos a cargo del proyecto pensaron que el nombre de Bruce era bastante gay. Hecho increíblemente absurdo, por supuesto. Lo que sí resulta complicado es imaginarse por qué Stan Lee y compañía no se opusieron al ridículo cambio. Y el siguiente dato es que no es el único cambio de nombre que ha tenido Hulk. En el séptimo dato tenemos que desde el principio, el alter ego del científico Hulk, Bruce Banner, tuvo problemas con su primer nombre. No es de extrañar que con todos los personajes que estaba escribiendo en ese momento, Stan Lee podría confundirse un poco, por lo que constantemente llegaba a cambiarles el nombre. Sin embargo, con Hulk fue demasiado evidente cuando comenzó a referirse a Bruce Banner en los cómics como Bob Banner. En respuesta de las críticas sobre el cambio inexplicable, decidió que solo había una cosa que hacer. De ahora en adelante su nombre es Robert Bruce Banner, así que no podemos equivocarnos sin importar cómo lo llamemos. Y así justificaron el cambio de los nombres al volverlo canon. Y para el dato número 8, las adaptaciones a la pantalla de Hulk presentan una peculiaridad muy interesante. Todas cuentan de una u otra forma con la participación de Lou Ferringo. Él fue el actor que le dio vida al personaje antes de que el CGI pudiera modificar el tamaño del gigante verde en los 80. Pero su participación no se ha quedado ahí. Tanto en Hulk del 2003 como en el increíble Hulk del 2008, Ferringo hizo un cameo como guardia de seguridad y en este último ofrece las 6 palabras pronunciadas por Hulk. En los Avengers y en Avengers la era de Ultron, cuando Hulk gruña y dice cosas increíbles como Dios insignificante, ese es Lou Ferringo al que estamos escuchando. Pero también en la serie animada del increíble Hulk de finales de los 90's, también es él. En el noveno dato, si pensabas que la única habilidad de Hulk era hacerse verde y destruirlo todo con su poder, estás muy equivocado. Hulk posee algunas de las habilidades más extravagantes como ver fantasmas. Esto es gracias a su relación desordenada con su padre. Como resultado, Bruce Banner tiene un miedo tan abrumador a ser perseguido por su padre que inconscientemente le proporcionó a Hulk la capacidad de ver e interactuar con las apariciones paranormales. Afortunadamente Hulk finalmente supera este miedo cuando visita el infierno y golpea al fantasma de su padre. En el décimo dato, Hulk pudo levantar el martillo de Thor solo con su fuerza, lo que representa una de las mejores pruebas del poder físico de Hulk. Se supone que es físicamente imposible levantar el Mjolnir sin tener un alma digna, y tan solo Thor y el Capitán América son los únicos Avengers en correr con el privilegio. Sin embargo, en Avengers Assemble número 4 del 2012, Hulk fue capaz de levantar el martillo únicamente con su fuerza bruta. El siguiente dato es que Hulk fue portada de la revista Rolling Stone. En 1971 Hulk apareció en la portada de la revista de la mano del dibujante Herb Triumph. Puede que la nota principal no iba relacionada directamente con el personaje, sino que más bien se centraba en el éxito de los cómics que Marvel tenía desde finales de los 60's. No obstante, todos los personajes de Marvel, Hulk fue el personaje elegido para representar semejante hazaña. Con el dato número 12, es como Wolverine hizo su debut en los cómics en las páginas del increíble Hulk número 180 cuando Hulk llega a Canadá y el gobierno moviliza instantáneamente a una de sus armas X para echarlo. Pero esto no sucede hasta el último panel después de que Hulk destruye una parte considerable de la naturaleza salvaje en una pelea épica con otro personaje cubierto de pieles. Y es que tenemos nuestra primera visión de Wolverine. Después de esto, en el increíble Hulk número 181, Wolverine obtiene su primera portada e historia completa donde se enfrenta a Hulk. Como agente anónimo del gobierno canadiense y glorificado guardabosques, la entrada de Wolverine al universo de Marvel es bastante espectacular. Sobre todo teniendo en cuenta que Hulk lo dejó inconsciente a mitad de la pelea solo para despertarse y volver a quedar inconsciente nuevamente por Hulk. Luego fue reemplazado por el gobierno canadiense por ser un fracaso. Por suerte, a pesar de ser vencido, Marvel se dio cuenta del potencial de este personaje y debutó en X-Men. En el décimo tercer dato es que Hulk no solo se había limitado a las apariciones en los cómics de Marvel. El gigante verde ha aparecido en varios cómics crossovers con una amplia variedad de personajes de otras compañías de cómics. Él se enfrentó al Caballero Oscuro de DC en Batman vs. Hulk. Y también se enfrentó al Hombre de Acero cuando apareció en Superman contra el increíble Hombre Araña. Y más tarde en el evento de DC contra Marvel nos presentaron al increíble Hulk contra Superman. Y no solo eso, ha luchado contra otros curiosos personajes como Santa Claus. En el número 14, además de ser increíblemente fuerte y extremadamente duradero y resistente al daño, Hulk también es ridículamente adaptable a casi cualquier situación. Además de tener un factor de curación genérico, similar al de Wolverine, si se corta o se daña físicamente de alguna manera, la herida sanará casi al instante. Hulk también ha demostrado ser capaz de adaptarse al vacío del espacio, por lo que ha desarrollado la capacidad de respirar ahí mientras ha estado varado. Y lo mismo puede decirse de su cuerpo en situaciones subacuáticas. Sin embargo, lo más impresionante es su capacidad para adaptarse de la muerte misma. En Hulk The End, después de que todos en la Tierra habían muerto en una guerra nuclear, Hulk era la única persona que quedaba. Intentó suicidarse varias veces, pero no murió. Luego, después de 200 años de deambular solo, un grupo de cucarachas mutantes lo atacaron y se lo comieron vivo, pero él pudo volver a la vida. El siguiente dato es que existe más de un tipo de Hulk, todos ellos y todas ellas distintos, y con habilidades propias de los cuales está Hulk Rojo, Hulka o el hijo de Hulk, Scar. Y el dato número 16 es el motivo por el que Edward Norton no llegó a aparecer en Avengers, y es porque el actor salió peleado con la compañía. Al parecer, Norton reescribió el guión del increíble Hulk para nadir una subtrama que apuntaba a varios intentos de suicidio. Esto no gustó a la productora y rechazaron este enfoque. En Represalia, el actor se negó a promocionar la película, y a su vez Marvel Studios decidió no contar con él para más películas y mejor contratar a Mark Ruffalo, quien es Hulk, desde entonces. En el décimo séptimo lugar, Hulk tiene dos hijos. En Planet Hulk se reveló que son Hirokala y Scar. Son los dos hijos de Hulk y Kayera. Uno ha heredado la complexión de Bruce Banner y la afinidad mágica, mientras que el otro la fuerza de ambos progenitores y el porte de Hulk. Ambos lograron sobrevivir a la devastación de su planeta natal gracias al sacrificio de su madre. Al principio, los dos culparon a Hulk de lo ocurrido, aunque con el tiempo Scar llegó a cierto tipo de entendimiento con su padre. En el penúltimo lugar también tuvo una hija. Su hija es Lyra, de un futuro alternativo que Hulk tuvo una supervillana Tundra, proveniente de una realidad donde el género femenino ha superado al masculino. La hija de Hulk formó parte de Armor, fue emperatriz de un reino infernal y tiempo después hizo las paces con su madre Tundra. Nuestro último dato de Hulk es cómo hay un Hulk de Hulk. Es un poco confuso lo sabemos, pero esperen porque sí tiene sentido. Si Hulk es una parte reprimida de Banner, Claw es la parte reprimida de Hulk. Toda esa ira y rechazo que ha sufrido ha dado lugar a una parte oscura llamada Claw, que logró emerger durante los eventos de Axis. Básicamente imagínense un Hulk mucho más bruto en la pantalla grande. Hulk continúa teniendo grandes historias dentro de los cómics y la pantalla. Es uno de los personajes de Marvel que vale la pena seguir atentos de sus historias. Pero de igual manera, si te interesa conocer cómo podría venirse una película de Silver Surfer al MCU, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte yo los veo mañana, y como siempre acabas de ver la venganza de los Electroalces Pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.